Este es un nuevo 2014 Nissan Juke. Sus características principales incluyen conectividad de dispositivos móviles Bluetooth, compensación de volumen sensible a la velocidad, un turbo cargador, un diferencial de derrape limitado, ruedas de aluminio y sistemas de control de tracción y de estabilidad. Las siguientes características incluyen también aire acondicionado, controles en volante, indicador de temperatura exterior, bolsas de aire laterales, neumáticos de alto rendimiento, vidrios tintados, tecnología de asistencia para los frenos y conector auxiliar de 12 voltios. Venga hoy mismo y pruebe el manejo con este vehículo por sí mismo. Gracias. 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 Gracias.